Entre los daños que generó el incendio de la gasera Tonalá en el nuevo periférico y camino Matatlán se encuentra el taller multiservicios y más, que se localiza justo al lado del negocio siniestrado. José Luis González, propietario del taller que se dedica a reparar carrocerías, muelles y chasices, relató que el fuego que se registró el 19 de octubre tiró el muro que lo dividía con la gasera, provocó la caída del techo de lámina y generó el incendio de un Thornton, una motocicleta y una lancha que estaban en reparación. También hubo daños en maquinaria. La cuantía aún la está realizando, por lo que desconoce el monto de los daños. Por ello pide que la empresa se haga responsable y le pague a la brevedad las afectaciones que sufrió su negocio. Dentro de los daños que hubo aquí se quemó un Thornton, una motocicleta, una lancha, varios vehículos se quemaron también en algunas partes, pues el Tejabán se destruyó como ve y prácticamente son muchos los daños. No los tengo cuantificados todavía, pero sí son muchos los daños. ¿Y alguien se ha hecho responsable y ya pudo hablar con alguien de esta empresa? Mire, ya por ahí hubo un contacto con algunas personas, el abogado de la gasera, el cual menciona que va a haber una mesa de diálogo, pero yo veo las cosas muy lentas. Lo que resulta asombroso es que la gasera Tonalá tenía dos meses en operación y no contaba con licencia municipal de funcionamiento. Además, el propietario del taller se pregunta cómo el ayuntamiento de Tonalá permitió ese giro cuando el negocio es su cargo, trabaja todos los días con soldadura y eso genera chispas. Para mí es algo ilógico, pues yo ya tenía aquí tres años trabajando, yo uso lumbre, yo uso soldadura y pues no se me hace lógico que pongan una gasera a un lado de mí. ¿Usted le sorprendió que no haya tenido esa licencia ahora que ya se sabe eso? Claro que sí, no puede ser posible, ¿cómo van a construir una gasera sin tener licencia? ¿Quién sabe qué haya pasado? Pero obviamente no tenía la licencia. Ante lo sucedido con el incendio registrado en la gasera de Tonalá, el caso debe sentar precedente para que los ayuntamientos metropolitanos pongan mayor cuidado para evitar una nueva tragedia que dejó a dos personas lesionadas, una de ellas de gravedad. Lo único que yo le pediría tanto a los municipios de aquí de Guadalajara, de Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan, pues que ya que pasó eso, pues chequen en todos lados porque puede estar pasando lo mismo en alguna otra área para evitar algo así. Otro punto que preocupa al taller que está al lado de la gasera y a otros negocios cercanos es que existe un tanque de gas con residuos porque aún huele a gas y se requiere un dictamen de protección civil de que no existe riesgo. Con imágenes de Antonio Campos, señora informativa Ignacio Pérez Vega.